Para el Ayuntamiento de Cartagena es un honor poder tener en nuestro municipio este sábado esta competición tan importante en el fondo, por lo que implica no ya solo en el juego, en lo deportivo, sino en lo que está detrás, en la idea matriz que está detrás, que es que los chavales aprendan a la mecánica, que aprendan a construir, en definitiva que la cabeza se les forme en esas capacidades que a través del juego las van a adquirir. Dar la gracia también a la Universidad Politécnica de Cartagena, que siempre está ahí cuando se le pide, tanto del Gobierno regional como del Gobierno local, para hacer cualquier tipo de colaboración. Es un gusto tenerlo siempre de la mano para colaborar en todo y a la Fundación Integra. Y tener a 1.800 participantes este fin de semana en Cartagena, disfrutando del EGO, disfrutando de la OPCT, disfrutando de nuestra gastronomía, de todas las potencialidades que tenemos en el municipio, pues para nosotros es un orgullo, no más que podemos decir sí siempre a todo este tipo de iniciativas, porque lo que hacen es contribuir un poquito más al engrandecimiento de nuestra ciudad. Vamos a tener un fin de semana intenso en lo deportivo y también en lo lúdico-deportivo en el tema del EGO, porque vamos a disfrutar también con esta, no quieren llamar a la competición, pero al final siempre hay un poco de competición. Y desde luego, pues para nosotros como Gobierno regional, como Fundación Integra, es un evento tremendamente importante y que le tenemos muchísimo cariño. Desde el año 2010 se está realizando en la región de Murcia, concretamente en Cartagena, y concretamente en la UPCT, en la Universidad Política de Cartagena, esta competición. Los valores que fomenta y todos los datos los va a trasladar el responsable del EGO en España, yo creo que es la persona adecuada. Pero bueno, para nosotros desde luego es un momento de satisfacción, después de muchos años de trabajo fomentando la competición del EGO, que se basa fundamentalmente en el desarrollo de retos a través de la robótica, y además también, pues bueno, muy contentos de acoger a un número tan importante de personas que vienen a la región de Murcia, concretamente a la ciudad de Cartagena, y que desde luego, pues bueno, competiciones de estas características también nos sitúan en el mapa, en el mapa nacional, pues como una región diferente que además, pues también organiza actividades y acoge competiciones de estas características. Por mi parte, nada más, le cedo la palabra al concejal, al cual le reitero el agradecimiento por acoger esta competición en la ciudad de Cartagena. Como ya os han comentado, va a ser la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial la que acoja la realización del evento, como viene haciendo desde el año 2010. Y yo sí quería dedicar un minuto a dar el reconocimiento también, no solo a los que parece que estamos encima de todos, sino a todas y cada una de las personas que no estamos en la rueda de prensa, pero que han participado en todos y cada uno de los detalles. El personal técnico de la Fundación Integra, a los que estáis coordinando a todos los voluntarios, a los profesores que también han querido participar de la universidad y a todos nuestros estudiantes que también el sábado estarán echando un vistazo a todos los niños que participen en las distintas competiciones. Por mi parte, solo insistiros que la universidad viene desarrollando muchas tareas de promoción de vocaciones tecnológicas y esta probablemente sea de las más importantes, no por lo vistoso, sino porque cubre unos ámbitos que creo que son muy importantes y no soy sospechoso, creo, de decir, estando en esta ciudad, que necesitamos ingenieros y que podamos visualizar uno de los ámbitos de la ingeniería, como es la robótica, a través de esta competición recreativa, pues creo que le aporta mucho valor a esta actividad. Yo solo deseo que toda la gente que viene de fuera disfrute de la ciudad, disfrute de nuestro entorno. Juntar y organizar a 1.600 personas que van a estar por allí, en distintos equipos, con distintas necesidades y además con un trasfondo técnico, digamos, que hay que cumplir, porque al final lo que les estamos enseñando un poco es precisamente a disfrutar con las STEM, con las ingenierías o con el trabajo realizado, digamos, de una forma técnica y precisa, con lo cual, bueno, pues reitero mi agradecimiento. Por otro lado, simplemente indicar que el programa Fer Legolí, que lleva 25 años desarrollándose en todo el mundo, es un programa internacional, nace un poco de esa voluntad de distintas fundaciones y en este caso Grupo Lego por impulsar las áreas STEM en los más jóvenes. Es un programa que está orientado a estudiantes preuniversitarios, o sea, desde primaria, secundaria y bachillerato fundamentalmente, en distintas categorías, pero sobre todo, bueno, lo que trata de trasladar a la sociedad, pero sobre todo primero a los estudiantes, es que las áreas STEM, además de ser unas áreas profesionalmente atractivas, también lo son y tienen su momento de celebración, de reconocimiento, de diversión durante la época escolar. O sea, un poco el modelo del programa es precisamente que lo disfruten, que entiendan que las áreas STEM, la ingeniería, o sea, estudiar y esforzarse en temas técnicos, también se puede disfrutar, también tiene aplauso, también tiene reconocimiento, también tiene medallas. Por eso es tan importante estos, los eventos finales del programa Ferlegolí, como es el que se celebra, esta gran final que se celebra el sábado en la Universidad Politécnica. ¡Gracias!